Les presento a mi ejemplar canino, Canela. Canela, llevo tres años con ella. Es una ejemplar canino juiciosa, enérgica para trabajar. Muy bien, la niña. Y cuando estamos trabajando juntos, pues Canela es alegre. Ella, pues cuando yo la mando a trabajar, ella sale con una alegría porque ella sabe que vamos a esa jugar. A pesar que se enfrenta a situaciones que... Y pues gracias a Dios nos ha ido bien. No nos ha pasado malo. Pues nosotros, pues en sí, cuando hacemos movimientos, que son siempre bastante largos, pues nosotros como sí, como tal, como grupo este y yo como guía canino, la función mía es, llegamos a cierto punto, dejo descansar a mi cachorra, tipo media hora, 40 minutos, que ya mi comandante de equipo verde me dirá dónde trabaje la perra y yo mando a trabajar a mi cachorra, en el que tengo últimas condiciones para trabajar. La reviso, que no voy a estar de pronto malograda, que no voy a estar lesionada, que vaya a estar alta para trabajar. Cualquier artefacto explosivo, mira a la artefacto explosivo y me mira a mí. Yo sé que ya sos una mina. Pues yo pienso que es una muy bonita comunicación porque es entre un cachorro y un soldado, o sea, un animal y un ser humano. Es una conexión muy bonita.